La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró el miércoles que su gobierno se ha comprometido a trabajar para desterrar la visión machista y patriarcal que actualmente sigue afectando a gran parte de la población femenina de este país andino. Durante su pronunciamiento, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, expresó su repudio y condena a los feminicidios que han conmovido al Perú y al mismo tiempo exigió a las autoridades su máxima sanción a los responsables de estos horrendos crímenes que no deben quedar impunes. Por otra parte, Boluarte, quien se convirtió el 7 de diciembre de 2022 en la primera presidenta del Perú, prometió ejercer esta alta magistratura con humildad, amor y valentía, mientras que fortalece su lucha contra el flagelo de corrupción. Quiero destacar y reconocer en este día el esfuerzo de las mujeres luchadoras de la costa, de la sierra, de la selva, que sobreponiéndose a las barreras y a la adversidad, están logrando de insertarse en diferentes espacios de nuestra sociedad. Boluarte afirmó que no ha sido fácil el andar de las mujeres y que esos logros han sido posibles después de que durante décadas las mujeres han tenido que enfrentar una serie de obstáculos para poder ser reconocidas en sus derechos. Tras mencionar que la población femenina representa poco más de la mitad de la población del Perú, manifestó que su gobierno trabajará incansablemente para que ejerzan plenamente sus derechos humanos, civiles y políticos, de manera equitativa y en igualdad de condiciones con los varones. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.